Tuvimos reunión con el vicegobernador acá en la Cámara de Senadores y se procedió a la firma de dicho acuerdo en todas sus partes, incluso para que ningún trabajador cobre menos de 90.000 pesos a partir del próximo mes. Así que bien, o al menos ya se ha acordado y está firme para el Senado. Desde ATS, ¿cómo están terminando este 2022? ¿Cuáles son las expectativas para el próximo año? Estamos terminando con un proceso electoral. Estamos sometidos a un proceso electoral, así que bueno, bastante cargado de tarea, pero bien, si lo tengo que caratular o darle un puntaje y tendría que decirte que un 8, un 9, estaría bien asignado para todas las tareas que se realizan este año, un trabajo conjunto con el vicegobernador Duzo. Así que creo que bastante conforme los trabajadores con el actual de ATS. ¿Ya está estipulada la fecha para las nuevas elecciones? El 13 de marzo, el día 19 de diciembre, acá a escasos metros del Poder Legislativo, en el gremio de las farmacias, se va a realizar la asamblea donde vamos a elegir la Junta Electoral que va a llevar adelante todo el proceso electoral. Así que bueno, nuestros afiliados van a estar invitados de forma personal y por medio gráfico ya salió ayer. Así que bueno, estamos en esa tarea ahora que va a ser un aprendizaje porque la primera vez que vamos a ser sometidos, por ahora creemos que somos la única lista, así que calculamos que va a ser un proceso rápido, limpio y bueno, no va a haber tantos inconvenientes. ¿Hay posibilidad? Bueno, lo acabo de decir, hasta ahora serían la única lista, pero de haber otra, ¿se pueden sumar a este proceso electoral? Obvio, sí. Mientras sean afiliados del gremio, tal vez pueden participar cualquiera de los compañeros, puede estar disponible para armar una lista y presentarse, sí, sí, por supuesto, como lo podría hacer cualquiera, yo y otro, cualquiera de los otros compañeros, compañeros que quieran o tengan ganas de participar. Hasta ahora no hemos visualizado ninguna persona que se manifieste o demuestre una intención de eso, pero bueno, está la puerta abierta para que la Junta Electoral les reciba toda la documentación que tienen que tener y se presente como corresponde.